¡Arriba! 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 ¡Arriba, almuer ends! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vaya, va! Y aquí embarcamos. ¡Dejen de mirar, palazos! ¡Dejen de mirar y dejen de mirar! ¡Dejen de mirar y dejen de mirar y dejen de mirar! ¡Dejen de mirar, palazos! ¡Dejen de mirar y dejen de mirar y dejen de mirar! ¡Dejen de mirar y dejen 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 de mirar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Más rápido, más rápido. 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 Más rápido, más rápido.